Se procederá legalmente contra las personas asentadas en los márgenes de la presa del hielo por poner en riesgo su vida y la de las otras zonas habitacionales. En un recorrido nos encontramos con temas que sí nos preocupan, como es el hecho de edificación de casas en los arroyos, en los márgenes de los ríos, lo cual se va a proceder legalmente, primeramente por la parte de que están en peligro y en riesgo la vida de las personas que pueden habitar en este tipo de viviendas. Y el segundo es que hacen un tapón en esa zona y hacen que corran peligro los ciudadanos, las personas que vivan, principalmente en la parte de la zona de la presa del hielo, hacia lo que viene siendo abajo de lo que es el hasta bandera. El regidor Saúl Romero indica que a pesar del riesgo hay edificaciones nuevas. Toda esta zona vimos algunas viviendas que se están edificando recientemente, lo cual nos preocupa y nos ocupa. Ya se está procediendo legalmente desarrollo urbano, obras públicas municipales, para que este tipo de viviendas no se deben de construir en esa zona. Vemos que son construcciones nuevas, ante lo cual se procederá para que este tipo de acciones no pongan en riesgo y en peligro a las familias. El regidor señaló que respecto a la indemnización que algunas familias están solicitando, no se otorgará a las que tienen edificaciones recientes. Además dijo que el uso de la fuerza pública sería el último recurso a ejecutar. Bueno, mira, antes de la fuerza pública yo creo que vamos a recurrir a lo que siempre hemos hecho, son ciudadanos duranguenses a los cuales primeramente tenemos que escuchar, se ha platicado con ellos, darle las mejores opciones. A partir de ahí creo yo que tenemos que hacer las cosas de la mejor forma, yo creo que no es necesario irnos con ese tipo de acciones de primera mano. Con imagen de Alejandro Silva, informó para Canal 12, Denise Villarreal. Gracias.